A los 83 años murió en México el poeta argentino Juan Gelman, abanderado en su país de la lucha intelectual contra la dictadura de los años 70 y 80. Fue ganador del premio Cervantes. Muchos de sus colegas dicen que solo le faltó ganar el premio Nobel de Literatura. Es difícil reconstruir lo que pasó. El inmenso dolor que le produjo el asesinato de su hijo, su nuera y el arrebato de su nieta por parte de la dictadura argentina de finales de los 70 y principios de los 80. Produjo en el poeta argentino Juan Gelman reafirmar a través de su poesía la defensa de los derechos humanos y contra los desafueros del establecimiento. Había nacido en el Buenos Aires de 1930, a donde llegaron sus padres, inmigrantes judíos, y su militancia política incluyó las Fuerzas Armadas Revolucionarias FARC de su país a mediados del siglo pasado. Su poesía ha sido admirada por la denuncia y la búsqueda y la recuperación de la memoria, y fue marcada por el dolor y los distintos destierros de los que fue víctima. Hace solo unos meses regresó a su terruño a presentar una recopilación de su obra, la realidad del país que lo vio nacer, y regresó a México, el lugar del último de sus exilios, en donde murió este martes. Gracias. Gracias.